Hola, ¿qué tal? Hola, vamos a esperar a que se vayan conectando más personas mientras nos vamos a ir presentando. Nos encontramos en las instalaciones de Dixon y Vinci, quienes nos invitaron a presentarles algunas actividades que ustedes pueden realizar en casa con sus pequeños. Les presento a mi compañera, la maestra Alma, yo soy la maestra Noemí, somos terapeutas de Expresa. En Expresa trabajamos con pequeñitos con problemas de audición, de lenguaje, de habla, que es la parte de pronunciación, de aprendizaje y también contamos con clases de estimulación temprana. Ya llevamos ocho años en la colonia Lindavista, que es donde nos encontramos, y dos años en la colonia Condesa. Si tienen alguna duda, algún comentario, nos pueden encontrar en nuestras páginas, Facebook e Instagram, como Expresa Terapia. Las actividades que les vamos a presentar hoy, además de estimular la expresión artística, pueden estimular las emociones, las sensaciones y, muy importante, el lenguaje. Bueno, esperamos un poquito más o ya podemos empezar. ¿Ustedes nos dicen ya? Ok. Bueno, la primera actividad, nosotros la llamamos Expresión Libre en Bebés. Esta actividad la podemos hacer con bebés a partir de los siete meses. ¿Por qué a partir de los siete meses? Porque es cuando los pequeñitos ya se pueden sentar. Entonces, ya coordinan bien esta parte. Y el material que vamos a utilizar va a ser papel kraft. Les recomendamos el papel kraft porque es económico, lo pueden encontrar en cualquier papelería y se los venden por metro. Entonces, vamos a utilizar papel kraft o, en su defecto, pueden utilizar cartulina. Es bastante resistente este papel para hacer las actividades. Este, papel kraft, vamos a utilizar pinturas. Les recomendamos que, como es una actividad para bebés, sean los colores primarios, rojo, azul, amarillo, verde. Y les recomendamos esta marca, Vinci, porque no son tóxicos. Entonces, vamos a tener a nuestro bebé, les sugiero que lo tengan en pañal o pañalero. ¿Por qué? Porque se tienen que embarrar todos. Entonces, hay que dejar que los niños se ensucien para que experimenten. Entonces, ponemos el papel kraft sobre pequeño para los bebés. Entonces, ustedes ponen un papel, un metro de papel en el piso. Le ponen pintura de todos los colores, un chorrito de pintura en todos lados. Rojo por aquí, amarillo por acá, verde por acá. Entonces, sentamos al bebé sobre nuestro papel y el bebé va a empezar a experimentar lo frío, va a empezar a experimentar y a mover sus bracitos, sus piernitas. Entonces, lo que vamos a estimular en una parte es la coordinación. Entonces, los bebés empiezan a mover las piernas y empiezan a mover los bracitos, a tocar con sus manos, se empiezan a embarrar los bracitos. Hay chiquitos que hasta se empiezan a embarrar la pancita, ¿no? El chiste es que se ensucian. Y nosotros estimulamos la parte del lenguaje también, ¿no? Diciéndole a nuestro pequeño, te estás ensuciando las manos, te estás embarrando los brazos, ahora los pies, estás moviendo los pies. Vamos nombrando todas las partes del cuerpo. Y los colores, este es azul, este es rojo, este es amarillo, expresiones, ¿no? También podemos utilizar, está fría la pintura, es resbalosa. Hay chiquitos que, como tenemos pintura hasta atrás de los niños, entonces hay chiquitos que empiezan a voltearse para tocar la pintura. Entonces, ahí también estamos estimulando la coordinación y el equilibrio que muevan el tronco correctamente. Y en ocasiones, que es lo ideal, los niños se tiran para poder alcanzar el resto de la pintura y entonces se empiezan a arrastrar, que es una parte importante también para la correctividad. Ahora les vamos a presentar la segunda. Bueno, como pueden ver, la principal herramienta para la actividad que mencionamos y para las que les vamos a ir sugiriendo, las herramientas van a ser el cuerpo, la creatividad, la imaginación, pues para lograr esta expresión artística. La segunda actividad es un camino sensorial. Para esta actividad vamos a utilizar bandejas que se van a acomodar a manera de formar una fila. En cada una de las bandejas vamos a colocar diferentes materiales. Pueden ser pompones, puede ser plumas de colores, papel, foamy, plastilina, incluso pintura. La actividad que es para niños que ya empiezan a caminar, puede ser con apoyo o niños que ya caminan de manera fluida, van pasando por las diferentes bandejas y entonces al momento de ir caminando en sus pies van a tener la sensación de las texturas de lo que contenga cada bandeja. Es importante que antes de realizar el camino presentemos las texturas en sus manos, que las sienta, que las toque y nosotros, bueno, ustedes como papás tienen que estar muy atentos a cuál es la reacción de los pequeños. Les agrada la textura, no les gusta tanto y si hay alguna textura que definitivamente no les gustó podemos quitarla del camino. ¿Por qué? Porque tiene que ser una experiencia que el pequeño disfrute. Entonces, mientras el niño va realizando el camino podemos aprovechar lo mismo, los colores, la sensación es suave, es esponjoso, es balosa, está fría. En el caso de la plastilina, pues si la siente dura, si la siente fría, como ya mencioné, los colores. Y en cuanto a las habilidades, también la coordinación, el equilibrio, la parte táctil. Y es muy importante que utilicen diferentes materiales. O sea, esta es una opción, pero ustedes echen a volar su imaginación. Pueden utilizar frijol, pueden utilizar arroz. En Vinci o Dinson también pueden encontrar este foamy, este foamy que tiene como brillitos o foamy liso. Y entonces aquí, pueden utilizar harina, utilicen diferentes materiales. Este es como presentamos el día de hoy, pero pueden utilizar muchísimo más materiales. Y sobre lo que les comentaba, si alguna textura no les agradó en un inicio, es importante que la sigan presentando de manera individual. Le vamos a jugar con las manos con esta textura que no nos agradó mucho. Pero en algún momento les va a gustar y es cuando ustedes ya la pueden agregar también al camino sensorial. Y una opción del camino de una bandejita con la pintura, le pueden poner pintura de todos los colores, es poner la bandeja de pintura al final. Y después les ponen un pedazo de papel kraft. Y entonces ya cuando lleguen al plasmar sus piecitos en el papel kraft, pues van a ver sus huellas, ¿no? Y pueden ver diferentes colores. Y eso les encanta, les divierte mucho este tipo de actividades y pues dejamos que se expresen libremente, ¿no? Bueno, la siguiente actividad nosotros la llamamos pintar con las manos y con los pies. Es súper divertida. La podemos hacer con pequeñitos de 3 a 6 años. Se divierten un montón y aprenden un montón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí vamos a utilizar, el material que vamos a utilizar puede ser cartulina o puede ser papel kraft. Cortamos un cuarto de cartulina y vamos a tener nuestra pintura de diferentes colores para que tengan los niños opción de elegir. Y vamos a utilizar pinceles. También podemos tener material como ojitos movibles, podemos tener plumas, podemos tener azúcar, podemos usar chocolate, podemos usar diferentes texturas, ¿no? Semillitas, para que justo estimulemos la parte de la creatividad y la imaginación, ¿no? Entonces, en esta actividad lo que yo les sugiero es que primero empiecen, este... elijan un campo semántico, por ejemplo, animales de la granja, animales de la selva, animales de transporte o pueden elegir instrumentos musicales, ¿no? Entonces, ustedes ya eligieron el campo semántico antes de empezar a trabajar con su pequeñito. Entonces, lo que le dicen, vamos a ver hoy animales marinos. Entonces, ¿cuál es tu animal favorito? Por ejemplo, hoy vamos a hacer un cangrejo. Entonces, ¿cuál es tu animal favorito? Pues el cangrejo. Y desde ahí empezamos a estimular el lenguaje. Entonces, ¿de qué color es el cangrejo? Y ya nuestro pequeñito nos dice rojo, ¿no? Entonces, tomamos la pintura roja. ¿Qué pintura vamos a necesitar? Y nuestro pequeñito nos tiene que decir, pintura roja. Antes de que empecemos a hacer el trabajito con la pintura, le modelamos a nuestro pequeño. Vamos a hacer el cangrejo, pero tienes que poner tus manitas así sobre la hoja. A ver, inténtalo. Muy bien. Y posteriormente, abrimos la pintura. Le pedimos que nos preste una manita, que como les habíamos comentado, es pintura no tóxica. Le ponemos un chorrito de pintura. Y le pedimos que la unte como si fuera crema. En todas sus manitas. Esta sensación les encanta. Y entonces ahí estimulan el lenguaje. Es fría, es ver tus manitas como te dije. Muy bien, márcalas muy bien. Les encanta cuando quitan las manos porque se sorprenden. ¿No? Son tus manos, son de color rojo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un cangrejo. Y aquí les sugerimos que siempre tengan a la mano toallitas húmedas para que se puedan limpiar sus pequeños y continuar con la actividad. Entonces, bueno, ya tenemos las manitas plasmadas en nuestra cartulina. Y seguimos estimulando la parte del lenguaje. ¿Qué estamos haciendo? Sí, estamos haciendo un cangrejo. ¿Qué le falta a nuestro cangrejo? Entonces, ahí metemos características especiales a los animales. Entonces, puede ser, le faltan los ojos, le faltan las patas, le falta el pico, etc. Entonces, ahí estamos estimulando también la parte del lenguaje. Entonces, aquí en este caso, le faltan los ojos. ¿Qué quieres utilizar? Siempre hay que darles la opción de que ellos elijan. ¿Quieres estos ojitos o quieres pintarlo con pincel? Entonces, ellos eligen. ¿Qué es lo que tú quieres? Eligió los ojitos movibles. Y dejamos que el niño ponga los ojos donde él prefiera. Nada de, no, no van ahí. No va, el chiste es que se expresen libremente. Ajá. Entonces, bueno, ya le pusiste los ojitos. ¿Qué más le faltaría a tu dibujo? Entonces, estimulamos la creatividad, ¿no? ¿Qué más? Entonces, los niños empiezan a ver, pues, que le falta el cielo. Y todo el material que ustedes les están poniendo sobre la mesa, entonces, ellos empiezan a utilizarlo, ¿no? Ah, estás haciendo el cielo. Y ellos solitos te van diciendo, estoy haciendo unas nubes, le voy a poner el sol, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pueden poner, como les había dicho, azúcar, arena, semillas. Y entonces, ¿en dónde están los cangrejos? Los cangrejos viven en el mar. ¿Y qué le faltaría? Arena. Y entonces, ahí el niño puede elegir azúcar y pegarle azúcar. O, por ejemplo, ponerle plastilina, ¿no? Entonces, ya está experimentando con diferentes texturas. Y dejar que el niño lo haga como él desea. Así como lo haga, va a estar perfecto. No hay que estarlos presionando de, mira, te falta aquí. Mira, haz esto. Empiezan libremente. Justo de esto se trata la expresión artística, ¿no? Entonces, ellos van utilizando los materiales que nosotros les presentamos y, pues, justo vamos estimulando la parte sensorial, que es la parte táctil. También puede ser olfativa. Si es que utilizamos, por ejemplo, chocolate, no sé, si hacen un cerdito y le quieren poner el lodo, pues podemos usar chocolate en polvo. Y ahí también estimulamos la parte olfativa, ¿no? Mmm, huele rico. Y vamos estimulando tanto lo táctil como lo olfativo. Y de parte del lenguaje, pues, estimulamos la parte de los colores, los nombres de los colores. Este, este, si es suave, si es rasposo, ¿no? La expresión es como, qué bonito, qué padre, este, se siente, se siente bien o se siente mal, dependiendo de las texturas. Y, este, aparte estimulamos la motricidad fina. Les trajimos algunos ejemplos, como les había comentado, también puede ser con los pies. Entonces, les trajimos algunos ejemplos. En nuestra página de Facebook o Instagram pueden encontrar más ejemplos. Este lo hizo, por ejemplo, una de nuestras chiquitas con los pies, una mariposa, ¿no? Entonces, igual, ella lo hizo, lo marcó con sus piecitos y se le dio el material para que ella terminara de hacerlo. Ajá, y este lo hizo otro de nuestros pequeñitos, son unos cerditos. Y hasta vamos viendo cómo van mejorando en poner las características de cada animal, ¿no? A lo mejor, de primera instancia, solo ponen los ojitos y no ponen las pezuñas, ¿no? Pero, en otra ocasión, a lo mejor ya es más específico y los niños van comprendiendo y van poniendo características más específicas, ¿no? Entonces, esta actividad les encanta a los niños. Puede ser, recuerden, de tres años hasta los seis años. Les encanta. Y, aparte, echan a volar su imaginación. Y el chiste es estimular también esta parte de imaginación y creatividad. ¿No? Bueno, este, esta es la otra actividad. Una pregunta. ¿Con café también se puede? Con café también se puede. Se puede utilizar lentejas, arroz, ¿no? Todo lo que ustedes tengan en casa, este, les va a gustar a los niños. Y para que pegue, ajá, y ya queda, este, muy bonito. Y son texturas que experimentan los niños, ¿no? Y favorece en todas las áreas del desarrollo. Bueno, vamos con la siguiente actividad. Para la siguiente actividad nos vamos a apoyar de un cuento. Este cuento es el monstruo de colores de Ana Llenas. En este cuento, el personaje principal es un monstruo que un día despertó muy confundido y muy atendido. Bueno, eso fue porque sus emociones estaban todas revueltas. Y pues cuando nosotros tenemos las emociones revueltas, no funcionamos muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es separarlas. Poner cada emoción en su lugar. Pero para poder acomodar cada emoción en nuestro lugar, hay que saber cómo se sienten, cómo se viven estas emociones. La alegría, por ejemplo, brilla como un sol. Nos hace reír, nos hace bailar, nos hace jugar. Queremos estar y compartir con los demás. Cuando estamos tristes, queremos estar solos. Nos sentimos, pues, un poco aguitados. Es como si fuera el mar azul, como si fuera la lluvia. Cuando estamos enojados, hoy sentimos rabia. Es como si fuera un color rojo ardiente. Con la gente lo que queremos es descargar con los demás. Cuando tenemos miedo, nos sentimos muy pequeñitos. Es como si quisiéramos estar en la oscuridad. En cambio, cuando estamos calmados, nos sentimos tranquilos y en paz. Es como el movimiento de las hojas de los árboles. Poniendo cada emoción en su lugar, es fácil identificarla, vivirla y poder trabajarla, en el caso del miedo, de la rabia. O poder compartirla como la alegría y la calma. Aunque hay emociones que luego nos sorprenden. Y hay que aprender a darle su nombre también. Con la ayuda de este cuento, una vez que lo platicamos con los niños, que ellos también los cuentan, que nos expresan cómo se sienten en algún momento o que no saben expresarlo, pero ya una vez viendo el cuento logran identificarse con algún color o con alguna sensación, lo que vamos a hacer es presentarles diferentes materiales. Esta actividad es mucho más libre que las anteriores que les hemos compartido. Las anteriores son más dirigidas, uno les puede ir modelando, dando el ejemplo. Pero en este momento vamos a dejar que se expresen de una manera mucho más libre. Ponemos diferentes materiales, las plastilinas, podemos poner gises, las pinturas, los colores, todos los materiales a su disposición. Y preguntarles cómo se sienten. O preguntarles qué color, con qué color se identificaron, con qué emoción se identificaron. Una vez que ellos identifican esta emoción, les vamos diciendo cómo se llaman. Ah, pues eso que tú estás sintiendo o eso que sentiste ayer que tu hermanito te quitó un juguete se llama rabia. O lo que sentiste cuando la maestra te puso una estrellita en la frente es la alegría. Sí, cuando perdemos nuestro juguete favorito nos da mucha tristeza. Entonces, irles dando el nombre de la emoción a los niños y la mejor manera para que ellos puedan vivirlo y recordarlo e irlo manejando mejor es a través de la expresión artística. Entonces, con los diferentes materiales, el pequeño puede pintar toda la hoja de un color, mezclar materiales a lo mejor de un mismo color o del color que él vaya eligiendo y hacer una obra de arte con sus emociones. De repente los niños, es dependiendo del estado de ánimo en el que se encuentren, les contamos este cuento y lo único que hacen es empezar a rayar la hoja, ¿no? Y está bien, es una expresión artística. Entonces, lo que hacen es comenzar a rayar, pero empiezan a asociar justo el color con su emoción, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita voy a hacer, me siento feliz de estar aquí con Dixon y Vinci, que nos hayan invitado. Entonces, lo que hacen los chiquitos es algunos, dependiendo de la edad, o hacen los monstruitos, o empiezan a rayar solamente la hojita del color de cómo se sienten, ¿no? Y lo que podemos hacer es también, de repente, si vemos que nuestro pequeñito llega a casa como algo confundido, pues le podemos presentar estas herramientas para que a través del arte nos pueda expresar qué es lo que siente, ¿no? Y obviamente, teniendo un trabajo, empiezan a utilizar los materiales que les ponemos ahí a su disposición, y van, pues, haciendo su dibujito, y nosotros les podemos ir mencionando, ¡Ah, te sientes feliz! ¡Qué bien! ¿Y qué te hace estar tan feliz? Y ahí, pues, vamos estimulando la parte del lenguaje. Pues, estoy feliz porque hoy en la escuela la maestra me puso una carita feliz, o estoy feliz porque ya estoy contigo en casa, mamá. Entonces, vamos dejando que los niños expresen sus emociones, y lo que les sugerimos es que en casa, en un espacio que tengan de sus pequeños, vayan pegando estas emociones, y a lo mejor un día llega y no quiere ni siquiera hablar nuestro pequeño, bueno, pero se acerca al dibujo relacionado con la emoción que él siente, ¿no? Y así los ayudamos a regularse y a expresarse tanto de forma artística como de forma oral, ¿no? Otras actividades que se pueden realizar con base en este cuento es una botella sensorial. En una botella de agua se agregan materiales como diamantina, también pintura, clips, materiales que sean de algún color asociado a estas emociones, se pone agua y un poquito de aceite para que se muevan libremente, y así va poniendo cada emoción en su lugar. O con tela o fieltro, hacer los muñequitos en casa. Además de que es una actividad que comparten con la familia. Y con los bebés, por ejemplo, podemos hacer las botellitas, ya ven que venden unas botellitas de agua minis, esas botellitas las llenamos de agua, utilizamos nuestras pinturas, remojando el pincel y lo remojamos en el agua y se comienza a pintar del color deseado. Y la agitamos y le echamos los diferentes materiales para que nuestro pequeñito no se lastime con la parte de la tapa. Lo que pueden hacer es ponerle foamy moldeable para que sea suave y ustedes decorar la botella. Entonces se las ponen a los bebés sobre el piso. Sí, es que están empezando a caer la tensión estas botellitas, ¿no? Entonces las quieren alcanzar y se comienzan a arrastrar porque van rodando las botellas. Y aparte de que estamos viendo las emociones con bebés tan pequeños, estamos viendo los colores, ¿no? Justo nos preguntaban desde qué momento se pueden empezar a presentar este tipo de cuentos. Y realmente puede ser desde pequeñitos. Ustedes ven, son cuentos muy llamativos. Y al principio a lo mejor no nos enfocamos en las emociones, pero sí en lo llamativo de los colores. Y como dice la maestra Noemí, pues ya en habilidades que vayan con su desarrollo. Bueno, la siguiente actividad se llama de lo grueso a lo fino. Esta actividad es para pequeñitos de tres a siete años, pero está dividida en dos. La primera parte son trazos libres. Los trazos libres los pueden hacer todos los niños de tres a siete años. Y volvemos a utilizar esta. Por el espacio, pues trajimos solo un cuarto de cartulina. Pero para esta actividad yo les sugiero que sea la cartulina completa o la mitad de la cartulina. O, en su defecto, utilizar el papel kraft, que fue el primero que utilizamos. Este, entonces, este tamaño, que sea grande. Entonces, este, en esta actividad de trazos libres, la primera vamos a utilizar, aquí por ejemplo tenemos nuestra cartulina, vamos a tener nuestras pinturas de colores, y vamos a utilizar, igual, vamos a graduar el material. Ajá. Entonces, podemos tener esta esponja, que es más pequeña que esta, esta que ya tiene un palito, donde la pinza tiene que ser más fina, este tipo de brochas o de las otras brochas, este, de lo grueso a lo fino, vamos siempre. Pinceles, gises gruesos, este, crayones, ¿no? Gises gruesos, crayones, hasta llegar al color. Ajá. Entonces, estamos yendo de lo grueso a lo fino. Ajá. Entonces, esta actividad de trazos libres, lo primero que vamos a hacer es trabajarlo con las manos. Ajá. Le decimos a nuestro pequeñito, te voy a poner pintura sobre la cartulina. Mira, te estoy poniendo pintura azul. Te voy a poner pintura amarilla. Y esta actividad puede ser con niños de 3 a 7 años. A ver, ahora vas a jugar con tu mano. Ajá, con tus manos. Juega como tú quieras. Entonces, dejamos que los niños hagan trazos libres. Algunos van a utilizar las dos manos, algunos van a utilizar una mano. Por ejemplo, si son pequeñitos de 3 y 4 años que todavía no está definida la lateralidad, puedes utilizar las dos manos o verán con cuál tienen mayor coordinación. Este, entonces, los dejamos que hagan trazos libres para apoyar con música, ¿no? Ponemos una música instrumental o una música que vaya lenta. Entonces, le decimos a nuestro pequeñito, a ver, lento. Y ponemos una música más rápida o que vaya de lento a rápido. Y ahora, rápido. Y entonces, los niños empiezan a hacer movimientos. Y lo mismo que hicimos con las manos, lo vamos presentando por diferentes días. Bueno, ya hoy trabajamos con las manos. No se olviden de las cuadritas húmedas. Hoy trabajamos con las manos, ¿no? Al siguiente día, hacemos lo mismo. Acuérdense que son trazos libres. Hacemos exactamente lo mismo, pero con una esponja de este tamaño. Y al otro día, hacemos lo mismo. Les ponemos la pintura y utilizamos esta esponja. Y si se dan cuenta, la pinza empieza a ser diferente. Entonces, al otro día con esta. Al otro día con esta. Al otro día con este tipo brocha. Y la pinza es distinta. Al otro día con pincel. Al otro día con crayón grueso. Al otro día con... Hasta que lleguemos con el color, ¿no? Entonces, la pinza ya es diferente. Ajá. Entonces, estos son trazos libres. Y pues, a siete años. Y ustedes van a ir viendo que los movimientos y la coordinación es diferente de acuerdo a la edad de nuestros chiquitos. Y hay que dejarlos libre. Por eso es trazo libre. Posteriormente, la segunda parte, que son trazos dirigidos, ya es con chiquitos que tienen... A partir de los cinco años que ya empiezan con este inicio de la lectoescritura, entonces ya son trazos dirigidos. Y, bueno, este ya se acabó dirigidos. Igual, ahorita por el espacio no trajimos una cartulina grande o un pedazo como del papel kraft como el que utilizamos al principio. A ver, ¿dónde lo puedes prestar? Ya aquí vamos a dirigir los trazos y es con pequeñitos que ya inician la lectoescritura. Entonces, lo que vamos a hacer con este papel gigante, lo vamos a pegar... Ahorita, pues, porque el ejemplo es así, ¿no? Lo vamos a pegar en la pared. Entonces, mamá o papá o la tía con un plumón dibuja el trazo deseado. Aquí vamos a hacer trazos que inician con la lectoescritura. Por ejemplo, círculos, la direccionalidad de izquierda. Aquí marcamos con puntitos el trazo que queremos que haga nuestro pequeño. Y así toda la hoja, que sean unas cuatro repeticiones, con eso está perfecto. Siempre marcando de dónde tienen que partir, porque acuérdense que ya son trazos dirigidos. Entonces, lo marcamos así. Y yo les sugiero que lo hagan en la pared para que tengan mayor movilidad. O si lo hacen en el piso, también está bien. Entonces, hacemos lo mismo. Vamos de lo grueso a lo fino. Entonces, ¿con qué dijimos que empezábamos? Con toda la mano. Antes de ponerle pintura a nuestro pequeño en la mano, le decimos, vas a seguir el caminito con tu mano. El otro. Muy bien. Y entonces, ya le damos la pintura. Le damos a elegir qué color quieres, ¿no? Entonces, ya él elige el color que desee. Y primero lo hacemos con toda la mano. Bueno, ahora vamos a saltarnos este producto. Una esponjita. En los recipientes que... O en cualquier recipiente que ustedes tengan en casa. Estas esponjitas. Y le pedimos que ahora siga los trazos. Y estos, pues ya son trazos dirigidos. Sin remarcar, solo una sola vez. Y vamos mencionando. Vamos de izquierda a derecha. Es el color verde. Diferentes expresiones. Qué divertido. Es una línea. Qué padre. ¿No? Entonces, es exactamente lo mismo. Empezamos primero un día con toda la mano. Otro día con la esponja más gruesa. Otro día con la esponja más delgada. Otro día con la brocha. Otro día con el pincel. Otro día con el crayón. Así hasta llegar al color. Ajá. Entonces, estas actividades que hicimos primero en grande, les sugerimos después que lo hagan en una hoja tamaño carta. Entonces, hacemos lo mismo. Entonces, marcamos en la hoja ya pequeña el mismo trazo que le marcamos en grande. ¿Por qué en una hoja pequeña? Para que se empiece a ubicar en el espacio. Ajá. Porque estamos empezando con esta parte de la lectoescritura y de los trazos, ¿no? Entonces, ya lo hizo en grande. Ahora lo ponemos en pequeña. Y podemos utilizar crayones gruesos. Depende de lo que necesite nuestro pequeñito. Crayones gruesos o colores. Que el objetivo es llegar hasta los colores y que la pinza sea la adecuada. Muy bien. Acuérdate que es hasta el puntito. Eso. Es una línea. Vamos de izquierda a derecha. Y los niños cuando están haciendo la actividad se expresan mucho de forma oral, ¿no? Entonces, esta actividad, aparte de que les gusta mucho y está graduada y es divertida, ya vamos a ir viendo cómo mejoran sus trazos. ¿Por qué les digo que hasta los siete años? Porque hay chiquitos que se les dificulta realizar los trazos, ¿no? Y que hay chiquitos que empiezan de abajo hacia arriba o que no tienen bien ubicado el espacio. Y justo estos ejercicios les ayudan a expresarse de forma artística, pero también nos ayuda a empezar a definir estos trazos, ¿no? Y que vayan mejorando poco a poco. Pues, bueno, estas fueron nuestras actividades. Esperamos que les hayan gustado. No hay preguntas. Ok. Que nos puedan compartir sus experiencias. Me comentan que hay preguntas. Entonces, adelante. Mi hijo tiene ocho años. ¿Qué ejercicio del lenguaje le puedo hacer para que la pueda pronunciar? Más que un ejercicio, necesitamos ya una terapeuta especializada en esta parte. No es como que les demos ejercicios y en casa los tengan que hacer, ¿no? Sobre todo por la edad, es necesario que se le haga una evaluación de habla y lingüística para ver en dónde está fallando, ¿no? Si es el punto o modo de articulación o qué es lo que tenemos que estimular, ¿no? Para poderles dar sugerencias, nos pueden encontrar, nos pueden contactar. Estamos como Expresa Terapia y con muchísimo gusto podemos realizar una evaluación y darle ahí específicamente los ejercicios o la recomendación necesaria. Ahorita, en el mes de septiembre, que ya nada más es esta semana, tenemos la cita inicial sin costo y 20% de descuento en la evaluación lingüística. Pero sí es necesario, no son ejercicios que les podamos dar, es necesario que vaya con un especialista. Que si pueden repetir el nombre del cuento y dónde lo pueden conseguir. Claro. Es el monstruo de colores de Ana Llenas. Hay diferentes presentaciones, se encuentra en el Fondo de Cultura, en Gandhi y en la Feria del Libro también encuentran justo las diferentes presentaciones que hay de este libro. Ok. A mi hijo le cuesta escribir de arriba hacia abajo, le cuesta mucho. ¿Hay algún tipo de ejercicio efectivo? Estos ejercicios, justo el ejercicio final, son efectivos. Entonces, aquí trabajamos de izquierda a derecha. Lo que usted puede hacer en casa es marcarle de arriba hacia abajo. Entonces, igual, cuatro repeticiones y empezamos. Recuerden, con la mano completa, después con las esponjas y vamos de lo grueso a lo fino hasta que pueda llegar al color. Pero estos trabajos son efectivos. Recuerden, primero en grande y después en una hoja. Y pues agradecen los consejos, que están muy buenos, los tips. Muchas gracias, qué bueno que les gustó. Ojalá que nos puedan compartir, sí, realizan alguna de las actividades en casa con sus chiquitos, que nos compartan la experiencia que tuvieron, ¿no? O a través de Expresa. Ok. ¿Dónde se encuentra el Fondo de Cultura? Hay muchos. Una de las librerías muy grandes y muy bonitas que tienen una sección linda para los niños está en la Colonia Condesa. Está en Avenida Tamaulipas, creo que es. Avenida Tamaulipas y la otra no me acuerdo cómo se llama. Pero está en la Condesa, sobre Avenida Tamaulipas. Mi hijo es zurdo y por más que intentamos, su letra no ha mejorado. ¿El libro le puede funcionar? Justo, si es zurdo, los ejercicios que le van a funcionar son estos, ¿no? Y dejarlo, experimentar con su mano y que haga círculos y que haga justo estos trazos de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y que los haga primero en grande con toda la manita, después con la esponja, hasta llegar al color y primero en grande y después en la hoja carta. Eso le va a ayudar a mejorar muchísimo los trazos. También en todas las actividades, como vieron, se utilizan todas las partes del cuerpo, principalmente manos y piernas, pero pueden experimentar con todo su cuerpo y eso les va a ir dando una noción que los va a ayudar a orientarse al momento de ya trazar el final. Igual lo mismo que ejercicio puede hacer mi niño para mejorar la letra, pero creo que es lo que... Es justamente esto, y a trazos libres y en trazos dirigidos. Entonces, primero trabajen con los trazos libres. Dejen que los niños justo tengan esta coordinación y expresen y hagan los movimientos, pues, que ellos quieran y después los vamos dirigiendo. Entonces, primero déjenlos que sea libre y ya después lo vamos haciendo dirigido. Y lo pueden ir modulando por días, ¿no? Entonces, primero con toda la mano, otro día con la esponja y luego lo van haciendo en pequeñito. Aquí vimos trazos, pues, rectos, pero también pueden ser círculos, ondas, que se van acercando ya a lo que son las letras. Entonces, ¿ok? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? Bueno, Grupo Dixon y Vinci les tienen un regalo. Vamos a hacer una dinámica. Les van a regalar un kit con todo este material súper padre y bonito, que recuerden que no es tóxico, que es ideal para trabajar con los pequeños. Entonces, la dinámica es la siguiente. Les vamos a hacer unas preguntas. Y el primero, los dos primeros que respondan a las preguntas serán los ganadores. Y ya después se contactan con ustedes para que sepan cómo les harán llegar su kit. Una de las preguntas es que nos comenten qué texturas o qué materiales podemos utilizar en un camino sensorial. Y la segunda pregunta es, ¿qué actividad podemos hacer con un bebé de siete meses? ¿Ya hay ganador? Alejandra Castro contestó, ¿azúcar o café? Ajá. ¿Es correcto? Es correcto. Elizabeth Silva pintura. Sí, correcto. ¿Azúcar? ¿Jugar con bolsas con espuma de afeitar? Pues es que ya están contestando. ¿Qué actividad? O sea, la segunda pregunta es, ¿qué actividad aquí para trabajar con un bebé de siete meses? Acuérdense, solo falta esa de responder. O sea, creo que la ganadora fue Alejandra. ¿Castro? Castro. Yasmín, lectoescritura. Yasmín, lectoescritura, materiales suaves, actividades sensomotoras. Cuento el monstruo de colores, botellas sensoriales. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Entonces, Alejandra Castro y Gilberto Peraza. Así es, son los ganadores. Alejandra Castro y Gilberto Peraza. Perfecto. Pues muchísimas gracias y somos Expresa. Nos pueden encontrar en Facebook y estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta o duda que tengan acerca del desarrollo de sus pequeñitos, pues nosotros les podemos ayudar, ya sea a través de estas vías y pues con mucho gusto los atenderemos. Muchas gracias.